No sé qué mosquito le pico a Pigsonic, pero está haciendo las cosas muy bien últimamente. Digamos que no todo, porque el arma Reaper hace mucho daño a Pigsonic. Nerfea esa vaina. Antes que la gente suba de nivel el arma, sienta que es pro y luego se queje. Bueno, eso siempre ha pasado. La gente se siente pro y luego se queja. Ahora, fíjate, ayer hice un video hablando de que Pigsonic va a regalar en la 9.2, va a regalar un titán. Hay una encuesta, ojo con la encuesta, llénala, vota por tu titán favorito y cuando se acabe esa encuesta, dependiendo cuál es el titán que va a ganar, vamos a recibir uno de esos premios. Yo espero que todo el mundo vote por el Minus porque es el mejor premio, aunque yo ya lo tengo. Ok, hoy vamos a hablar de otra cosa que va a ser totalmente gratis. Noticias positivas, noticias oficiales que el juego ha compartido. Y déjame en los comentarios cómo se llama este robot. Si es la primera vez que lo ves y si sabes más o menos de dónde viene. Yo te lo voy a resumir. Por allí hay un juego de Pigsonic que se llama Dino Squad. Yo realmente lo intenté jugar, pero al final nunca lo jugué. Y de por allí salió este robot. Dino Squad es un juego como War Robots, pero los robots son dinosaurios. Interesante. ¿Cómo lo vamos a ganar o qué hay que hacer? Sí, bueno, acá está la noticia oficial del juego. Fíjate en la plataforma de Facebook. Yo lo traduje aquí y me dice que la clasificación de Evo Life Champion, el campeón de Evo Life ya está en vivo. Lucha usando los robots de esta facción y compite por el primer lugar en este grupo. Vamos a competir en los marcadores. Ya les voy a mostrar de qué va eso. El ganador obtendrá uno de los más extraños robots que se llama River Bolt. Según esto hay 40, bueno, yo tengo uno en mi cuenta principal. Así que interesante que hayan tan pocos, aunque la vez pasada lo están vendiendo en 2, 3, 4 o 2, 6 o 5 dólares. No sé, pero es bonito solamente. No es un robot que funcione porque no sirve realmente las cosas como son, pero está muy bonito para la colección y quizás pase como el Papa Mobile, el Hawk, edición especial, que poca gente lo tiene y luego más nunca volvió. Bueno, ¿cuáles son esos robots Evo Life? Acá tengo una lista de robots de una página que se llama Fandom War Robots y estaba viendo que los titanes que podemos usar son Heindal o Nodens. Yo me quedaría con el Heindal si quiero hacer daño o con el Nodens si quiero sanar, ¿sí? Dependiendo de lo que es punto que ya vamos a ver. Lo más meta o lo que mejor funciona en campeón, yo usaría Angler, yo usaría Fafnir, yo usaría Fenrir, Leech, también lo usaría Mender y Tiffon. Creo que esos son los que más van a funcionar en ligas altas, pero yo sé que todos los demás funcionan en ligas más bajas. Tenemos a Weyland, tenemos a Tear, tenemos quizás a Loki, Seike por Balizas, tenemos por aquí el Egeus que puedes campear, ¿sí? Vamos a ver un hangar que me hice simplemente como muestra y vamos a ver las actividades o las misiones para ver qué nos conviene. Yo me hice un hangar más o menos para mostrarte qué fuese hecho yo o qué yo voy a hacer si quisiera ganar este premio. Antes vamos a ver de qué van las actividades. Hay un lado negativo y me gustaría que Pixonic lo tome en cuenta. Yo sé que es algo exclusivo, pero yo fuese optado por colocar el robot al final de la cadena de aquí abajo, ¿sí? Donde están los puntos hasta 7500. ¿Y por qué? Porque así mucha gente va a poder jugar, va a poder ganarse el premio. Dejándolo como el premio en el primer lugar, yo sé que va a haber lo competitivo, yo lo sé, pero quizás mucha gente que le toque uno o dos Pay2Win en su marcador no tenga chance de hacer absolutamente nada. Ok, estas son las tareas. Voy a comenzar con la que más da puntos. Por cada baliza capturada usando un robot o un titán de Evo Life me dan 15. 15 puntos es bastante. Yo usaría a Loki allí, ya te lo voy a mostrar. Y la otra acción o misión es por destruir a un enemigo usando un robot o un titán de Evo Life te dan 10 puntos. Destruir es robarse las kills. Aquí no dice hacer daño, sino destruirse, así que yo me robaría las kills. Y por cada 250k de daño infligido usando un robot o un titán de Evo Life son 4. No sé si acá va a contar el daño del Mender, porque el Mender también es de Evo Life, pero él recupera vida y eso cuenta como daño. Sería muy interesante testearlo, pero bueno. Este fue el hangar que me hice yo pensando en darle algún tipo de consejo a ustedes. El Loki 100% en dominio me guía yo a tratar de recuperar balizas como locos. En dominio creo que hay más chance que en ofensiva hoy en día. En ofensiva hay demasiados links y bueno, te matan muy fácil. Esta opción es versátil. Sirve en ofensiva, en combate a muerte, sirve en cualquiera. Y puedes robar kills o puedes hacer daño desde lejos. Yo digo que esta opción sería excelente si le colocas un drone que tenga paralización. O el módulo de paralización, sí, el módulo activo. La cuestión es que el Tifon también pertenece a Evo Life y tiene un muy buen desempeño para hacer daño a distancias medias o largas. Y el otro que yo usaría, que también pertenece a Evo Life, sería Erebus. Y me colocaría también a robar kills como loco, quizás con la prisma o algo así. Y me guía a, quizás a FFA, no a ganar, no a ganar, sino a hacer kills, sí, a robar kills. A esto también yo me guía a FFA a robar kills, porque bueno, es un robot exclusivo. Según el juego, solamente 40 cuentas lo tienen, así que es algo exclusivo, sí. Ok, para poder ganar balizas también te puede servir un tanque como el Fendry. Fíjate, también es Evo Life. Yo lo uso precisamente para recuperar balizas, pero no es igual con Loki. Es decir, aquí tienes el chance de que te maten. En cambio con el Loki, si la ves difícil, sales huyendo. Y bueno, el Angler es ahorita meta en campeón y te sirve para hacer kills. Es cuestión de saber utilizarlo. Estas son las opciones. Entonces, ojo, que mejor pienso yo que pueden funcionar en ligas altas. En ligas más bajas, yo sé que el Wayland puede servir mejor. También, por aquí, ayer o antes de ayer, me consiguió un Wayland, por cierto, y jugó muy bien. Entonces, estas son opciones. Fíjate que te voy a mostrar el robot exclusivo para que veas cómo es. Yo lo tengo acá. Déjame buscarlo. A ver. Ojalá que no se desaparezca. Aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Este es el robot en cuestión, gente. Es bastante, bastante exclusivo. La otra vez lo vendieron. Para ser sincero, creo que lo vendieron como en 5 dólares. O en 4. Pero, pero, es bonito, ¿sí? Eso es todo lo... ¿Cuál es su habilidad? Bueno, fíjate que aquí dice promoción especial de Dino Squad, como yo te estaba comentando. Quizás sea como el Papa Mobile, que poca gente lo tiene. Yo también lo tengo. Y por acá me dice que la habilidad son Dash. Él hace un Dash para acá, para allá, para allá. Entonces, digamos que esa habilidad en su momento fue buena, pero hoy en día ya no sirve de nada. En ligas bajas, sí te puede servir para ir por balizas, porque va a funcionar bastante bien. Tener un balicero en ligas bajas es bastante bien. Hay gente que me dice lo del Papa Mobile, que es este. Más nunca volvió al juego. Entonces, puede ser que ese robot River, River Bolt, también sea lo mismo. No sabemos. Así que no está mal intentar ganárselo. Solamente que para la colección, ¿sí? Y para hacer kills, yo me puse a pensar que quizás esta es la que mejor me funcione. En ligas más bajas, es una opción muy buena la Cinder. Y esta, o Long Cinder, hace un poco más de daño. Hace un poquito más de daño que la edición normal, ¿sí? Pero bueno, ahí las almas serían lo de menos. Sería cuestión de hacer kills. Se les queda un montón, gente. No se les olvide darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.